Levanta tus manos y gracias a Dios arriba, bien arriba, alabemos a Jehová los ejércitos, adoremos. Solo sé que estarás conmigo, Dios, solo sé que nunca me dejarás. En tus manos, mi Dios, mi vida está seguro, y en tus manos, mi Dios, me cuidas y me guardas. Y en tus manos, mi Dios, mi vida está seguro, y en tus manos, mi Dios, me cuidas y me guardas. ¡Arriba, culas, fados y gracia! ¡Y un grito de hierro! ¡Moder, poder, 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 poder! Paso Jehová, permanecerás para siempre, tu memoria y generación, generación, y hoy te alabo con el jugoso. Y gozate, y gozate, y gozate, y gozate, y gozate, y gozate, y gozate. ¡Vamos, Juli! ¡Y nos vamos! ¡Siempre para adelante, nunca para atrás! ¡Siempre para adelante, nunca para atrás! ¡Siempre para adelante, nunca para atrás! ¡Nunca te ríes, mi hermano! ¡Royer! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Alex! ¡Seguimos acá de adelante! ¡Le cantamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Y solo sé que estarás conmigo, Dios! ¡Y solo sé que nunca me dejarás! En tus manos, mi Dios, mi vida está seguro Y en tus manos, mi Dios, me cuidas y me guardas Y en tus manos, mi Dios, me cuidas y me guardas Por eso yo le alabo Y saltando y remoleneando Por eso yo le adoro Con todo mi corazón Por eso yo le alabo Y saltando y remoleneando Por eso yo le adoro Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y te alabaré, Jesús Y te adoraré, Jesús Dios mío Alzaré mis ojos a los ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi fruta? Auxilio, Señor Con tu mano fuerte me liberás, Padre Y dando vueltas, dando vueltas para Cristo Y dando vueltas, dando vueltas para Cristo Y dando vueltas, dando vueltas para Cristo ¡Uh, uh, uh! ¡Ale, eres y con tu te vamos a alabarle! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manos! 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 Un saludo para el pastor Ernesto Villena Auri Que se encuentra en la iglesia Vida Abundante De Agustino Y por Trujillo Chiclayo Pastor Santos Eso lo sé Que estarás conmigo, Dios Eso lo sé Que nunca me dejarás En tus manos, mi Dios Mi vida está segura Y en tus manos, mi Dios Me cuidas y me guardas Y en tus manos, mi Dios Mi vida está segura Y en tus manos, mi Dios Me cuidas y me guardas ¡Vamos! Por eso yo le alabo Por eso yo le alabo Te alabaré, Señor Te adoraré, Jesús Porque el profeta Jeremías dijo Llama a mí y yo responderé Y te enseñaré cosas grandes Si ocultas Aunque tú no conoces Él te enseñará Muchas cosas grandes En tu vida le harán Es tiempo que te adoraré, Jesús Es tiempo que te adoraré, Jesús Es un momento difícil Por eso yo le alabo Exaltando y remoleneando Por eso yo le adoro Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te alabaré, Jesús Me adoraré, Señor Gracias, Señor Te alabaré, Jesús Te alabaré, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor